¡Suscríbete al canal! Y el público, por suerte, de acompañar una propuesta, digo que es siempre una apuesta en el Teatro Nacional cuando haces algo de un autor nacional además, que no es una obra que viene de afuera con un éxito detrás. Siempre es una apuesta a si al público le va a gustar, si no le va a gustar, si nosotros seguimos siendo tan buenos intérpretes de lo que quiere la gente. Nunca se sabe cómo puede terminar una reunión de viejos alumnos, ¿no? No. Exactamente. Y empezás a ensayar, empezás el proceso, vas muy copado. A nosotros nos pasó que en estos procesos nadie había visto la obra hasta el estreno. Creo que una persona sola... En realidad nos convocaron a todos y ninguno había leído todavía el texto. O sea, imaginate la confianza que tenemos ya de por sí, en el autor y en el director. Los hermanos no hubo, ¿no? Los hermanos no hubo, sí. Bueno, Nacho nos viene con ocho páginas. Yo siempre digo, la garantía nunca, nunca está. O sea, porque no sabés qué va a pasar con la gente. Pero por lo menos de saber que vas a trabajar con gente que va a hacer las cosas bien. Que después vos podés decir me gusta o no me gusta, pero el trabajo va a estar bien. Exacto. No, la obra está, bueno, es algo que destacamos siempre y que todo el mundo lo puede notar. Está muy bien escrita y va como, ¿viste? Te vas llevando a un lugar que no te esperás, no lo esperábamos ni siquiera nosotros como actores. Claro, porque es una comedia, pero inteligente, tiene una vuelta distinta. Muy, porque cuando nos plantean las primeras ocho páginas, que vivimos hablando de las primeras ocho páginas, era un planteo donde sabíamos que era comedia, era muy reidera y venía a barba. Entonces, cuando vino el resto, empezaron a haber ribetes que nosotros no esperábamos y que también, primero, nos generaron cuestionamientos e interpelaciones con respecto a las relaciones interpersonales porque nos tocaba de cerca. Claro. Este, también lo pasaba en la obra. Pero también un lindo desafío eso, que la comedia vaya a un lado y de repente te diga, oh, te tenés que cambiar de carril, ¿no? De sacarte de tu zona de confort y de hacerte hacer otra cosa también. Sí, es un desafío en varios sentidos, porque también la gente, porque vos estás haciendo reír a un público y si las personas no saben que vienen a ver una comedia dramática, se están riendo, se están riendo y de repente se agarran del asiento y se dejan de reír. Sí, yo les estaba contando recién a Lu, que a veces pasa que incluso se ríen un poquito como de esa incomodidad que queda porque los descolocás. Y el planteo es tan, es difícil, pero a la misma vez empatizás y tocas fibras. ¿Por dónde viene ese? Sin contar todo, pero ¿qué podemos hablar de eso? No, 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 no. Ya le dije al Coco. Bueno, se llama regalo, porque en realidad cada uno de los espectadores se va a llevar algo a la salida. Ah, bien, bien por ahí, bien por ahí. Y hay un cero kilómetros, a fin de año, ¿sabes cómo vendemos? Un paseo que panicó y de vuelta en moto. Empiezan a buscar abajo del asiento. Te cargamos la STM con 200 pesos, ¿qué más quieres? Vamos arriba, para que te vayas de viaje tranqui. Esto se trata de una, es una pareja que estaban viviendo en el exterior y acaban de ser papás. Invitan a los amigos de toda la vida de ella, que es mi personaje, son Charlie y Karina Méndez, a su casa. Y Karina viene con un nuevo marido porque yo era su ex. Él era su ex. Ah, qué entreverso. Nosotros nos criamos juntos los tres, es más, nos decíamos las trillizas de oro. Las trillizas de oro. Y, bueno, el personaje que interpreto yo quería como salirse de ese mundo, así que, bueno, se casó con un arquitecto, cambió su nivel de vida y, bueno, la, la, la. Pero siguen siendo sus amigos de toda la vida, son como sus hermanos. Y, bueno, ahí sucede lo que no les puedo contar. Nos convocan a una cena, nos convocan a una cena donde nos hacen un planteamiento muy fuerte que se va dilucidando a lo largo de la obra y que termina interpelando las relaciones que tenían ellos y al público y a cada uno en su vida. Sí, los límites de la amistad también. O sea, los límites de la amistad, exactamente, y de la paternidad también. Paternidad y maternidad es el tema fundamental. Qué bueno. O sea que Sofía viene del exterior, llega a Montevideo, Sofía Sobolio, invita a una reunión de sus amigos y le presenta a su hija. No precisamente. No precisamente. No precisamente. Pero vienen ya con la nena nacida. Claro. Sí. Bueno, los cuestionamientos como padres y madres, viste, que están como, hay como una línea entre ser honestos o ser mal visto o hasta dónde, ¿no? Salir de esa versión edulcorada de la maternidad, que me parece que las nuevas generaciones de madres intentamos llevar adelante, ¿no? O lo que nos llevaron a creer, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para tu vida? ¿Tu vida debería ser así? Está bien, pero el qué es lo correcto depende de cada uno. Por eso te digo. Para vos no y para vos es otra cosa diferente. Pero precisamente es lo que cuestiona. Es con lo que se sienta cómodo cada uno. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué? Claro. ¿Hasta dónde puedo llegar? Es una cosa más correcta también. Ser honesto con lo que vos sentís y con lo que decís, hasta qué punto te puede llevar para ser correctamente, políticamente correcto. Porque muchas veces somos políticamente correctos y nos quedamos en eso solamente por ser políticamente correctos, pero... O no, viene también como de mandatos y de cultura, ¿no? Claro, ya viene. Tienes que ser de ciertas maneras también. La maternidad y por lo pronto, lo personal me pasa eso. Porque a veces el que dirán es más fuerte que el que digo yo, ¿no? No, o tenés que sentir felicidad, tenés que estar bien, tenés que conectar, tenés que dar pecho. Y capaz que no estar así. Y capaz que no. Y capaz que eso es otra historia. Porque no me pasa. Ojo, no deja de ser una comedia muy divertida. Sí, sí, sí. Donde te ponen situaciones absolutamente ridículas y que después te llevas hacia otro lado. Y eso es lo que sorprende a la gente. Es como un par de bofetadas antes de... Después que te reíste mucho. Y hablando justamente de eso, son de salir después de charlar con el público. Obvio. ¿Y qué han recibido? Bueno. Hacen como Coco que si la obra no gustó le devuelvan el contrato. Coco salió a las mil de estas personas. ¿Le devolvés el dinero? Mirá, por contrato, sí. No fui a verlos en esta temporada, pero la anterior sí. A mí no me devolvieron nada, te digo. No te gustó. No te quejaste. No te quejaste. Se me pasa tan rucito ahí ya, ahí con esa lambarrada. Con esa gente. No, la devolución es muy linda. La verdad que es precisamente eso. Muy linda. Por ejemplo, me pasó con la gente cercana de que generalmente te van a ver y no los ves hasta que te van a ver de vuelta o te volvés a encontrar. Y que te llamen al otro día un amigo, te escriba un amigo que muy rara vez va a ver teatro y cuando va va esperando ver otra cosa. Que me llame y me diga, po, la verdad me dejaste como loco con la obra de ayer. Qué bueno. Nos quedamos con mi mujer charlando. O la típica, en la picada de la muzarella después de la fusión, la discusión queda. O gente que nos queda esperando para felicitarnos y para decir, po, esperaba otra cosa. Claro. Venía a ver otra cosa. Y una pareja mía me comentó el sábado, que me los encontré de casualidad en la feria, me dice, pa, vos sabés que te fui a ver ayer, que nos encantó. Dice, la verdad que fuimos para sacarnos toda la mala onda que veníamos de la semana, que no sé cuánto, y nos encontramos además con otra cosa, pero lo bueno es que nos sacamos la mala onda y además nos encontramos, como que se habían reído, habían logrado el cometido de ir a reírse, pero que terminaron guionando la obra, llevaron deberes. Y ahora, mañana, Gabriel nos mandó una cantidad de comentarios que generalmente la gente no escribe tanto para comentar, felicitándonos por el mismo tema y por, decían, esperábamos una comedia liviana y nos encontramos con esto repesado. Y de liviano nada. Y qué bueno cuando la gente que de repente no es habitual al teatro, se acerca y también se sorprende y dice, vos, mirá qué bien esto, ¿no? Mirá qué bueno. Hay que dar oportunidad al teatro, confiar. Hay que generarla. ¿Qué pasa mucho acá? Bueno, porque el uruguayo no está tan acostumbrado a ir al teatro, creo que el argentino tiene otra cuestión ahí. Y la gente acá pasa que, no, no, yo no voy nunca, y cuando van pasan bien. Claro, dar la oportunidad. Siempre hago lo mismo, pero digo, anímense porque seguro pasan bien. A veces capaz que no te encanta lo que vas a ver, pero en general el teatro mueve. Y Uruguay tiene muy buen nivel de obra. Uruguay tiene muy buen nivel de obra. Sí, y por otro lado, él. Pasa que tendemos a idealizar todo lo de afuera también, ¿no? Sí, bueno, qué es eso. Claro, si viene una obra argentina y pagan... Por tu buena. Es todo un tema. Sí. A ver, no solamente con el teatro, digo, con un montón de cosas. Sí, para mí, voy a ser honesta, para mí es más una cuestión cholula que otra cosa. Puede ser. Por ver a fulanito. Por ver buen teatro, claro. Por ver a fulanito. Capaz que la obra no... Sí, porque a veces, digo... Sí, convoca a la persona. Claro. No, y tenemos una cartelera muy amplia también en un medio que no es tan grande. Sí, sí, que no es tan grande y que no es tan teatrero. Exacto. Creo que la semana anterior, habíamos contado, había alrededor de 100 espectáculos el fin de semana. Sí, sí. Para una plaza. Y ahora en vacaciones de julio, ni te digo. Ni hablar de las vacaciones de julio. La gran apuesta que hacen todos los artistas uruguayos. Cada uno muy difícil hacer teatro acá. Igual te digo, como te digo eso, también ponelo, hablábamos con Coco en el arranque del programa, que lo que está pasando con Bajo Terapia, que están funciones agotadas en el movie grande. Exactamente. La gente acompaña. Muy bien, hay obras que están como angeladas, ¿no? Que pasa eso, que a la gente le encanta y sigue yendo. Bueno, está pasando con algunas obras más también. El notariado está, la obra que sale mal, que está Ale, nuestro querido amigo. O sea, hay obras que funcionan y funcionan y funcionan. Está No Molestar 2, No Entran en el Clado, que también viene Bárbara. Con Paulita, con Paulita Rafa. Está Paulita, sí, hay un elenco divino, Alejandro también. Luciano Gallardo. Luciano Gallardo. La están rompiendo, bueno, creo que la gente también. Y está buenísimo ver a Colega. Yo te juro que uno se ve parte de otras obras. Sí, sí, sí. Pero aparte porque, a ver, es un reflejo que si uno te va a ver a vos, Charlie, o te va a ver a vos, y les gusta, después capaz que va a verme a mí, porque si vos... Claro. Les gustó el trabajo nacional, ¿eh? Vamos ahí. Y mirá allá, vamos a ver allá. Para mí está bueno comentarlo, ¿no? Si uno ve una buena obra, recomiéndela, diga, che, vayan a ver esta obra que está buena. No, y está buenísimo que los colegas estamos viéndonos más también. Bueno. Es importante para el crecimiento tener la costumbre de nosotros ir al teatro. Claro. Y ponernos en el otro lugar. Algo que en lo personal me costó muchísimo. Pará, ¿y cómo se manejan los celos? ¿Hay muchos celos o no? Pero... ¿De tractores? Sí. Para mí antes más. A mí todavía no me tocó, yo soy media nuevita. Es como todo ambiente hay de todo. Digo, pero hay que saber convivir con eso, es parte del trabajo. Porque, por ejemplo, Coco recontra celoso. Poneme el gráfico. La proeza es una estrella. Pero Coco es una estrella. Como en todo ambiente hay de todo. Lo ampliamos después de la pausa. Hacemos una pausa. Como en todo ambiente hay de todo. No, vamos a ampliarlo ahora. ¿En qué otro ambiente? ¿A qué otro ambiente te refieres? En cuanto a vida. En la vida hay de todo. En todos los amados. No, competencias. Sí, obvio. En ego. En ego es muy difícil. Sí, pero bien manejado. Lo que pasa es que el trabajo que leó es más grande. En ego bien manejado está bueno. Pero es que todos los que nos subimos arriba de un escenario tenemos un poquito de ego. Si no, no nos subiríamos. Un poquito no, mucho. Y la televisión también lo tiene que tener. Es cuando uno no está ubicado en la realidad. Cuando te come el personaje. No, pero en la televisión. Se bajá de ahí porque no, ¿eh? Vos, mirá. Bájate ese, pero tal, porque no. En la televisión no. Cuando te come el personaje. Claro, bueno, digamos. Yo me la pastilla. Pero yo me pongo a pensar. Yo veo muchos personajes en la vuelta. Hay personajes. Qué laburo, ¿no? Mantener un personaje todo el tiempo es un laburo. Bárbaro. Yo no podría. Digo, mirálo desde el punto de vista humano. Pobre, pobre tipo. ¿Vos qué laburo? Diga, qué degastando. A mí no me da para laburar tanto. Son, no sé. Me podrá durar dos minutos. Pero no, es incómodo. Lo estiro a cinco, capaz. Pero capaz. Pero no hay tanto debo en la televisión. Escuchá, mientras hablan ellos, tomáme a mí con todas las cámaras. Mirá cómo me río. Que salgan en off. No es tan necesario mostrarles las caras. Cuéntalo al coco, qué más lindo. Qué tremendo. En sus vidas personales y privadas. ¿En qué andan? ¿En qué más andan? A ver, Lu, contame. Bueno, estoy haciendo otra obra. Estaba los viernes, a las 21 horas, en el Teatro de la Candela. Y yo estoy con otra los sábados. La coartada en el Teatro del Anglo. Así que ha sido... Un teatro. Sí, unos meses intensos. Por momentos dije, me voy a meter en dos proyectos que, bueno, creo que todos acasaban en la entrega, el compromiso. Sí, sí, claro. El proceso de ensayos, el regalo fue, digo, como les conté recién, a veces terminábamos llorando todos juntos porque realmente quedamos muy vulnerables en el proceso. El trabajo fue hermoso. Compartimos cosas muy lindas con los compañeros. Y eso también es agotador, ¿no? Entonces, estar con dos ensayos a la vez, después dos estrenos, cosas, es verdad que fue mucho trabajo. Pero ahora estás en el tamal disfrute. Me cuestioné el estrés. Porque decís, tap, y si por el estrés no disfruto, porque finalmente el teatro lo haces por disfrute. Entonces, pero no, está todo bien. Yo le decía, después que estrenes las dos obras, ya está. Todo fluye. Es hasta el estreno. Claro, hasta el cuarto. Y ya tenés las funciones puntuales. Hacés el laburitante y ya está. Después todo lindo. Haciendo familia hermoso, trabajando, haciendo lo que más me gusta. Así que... Un año redondito. Redondito. ¿Y vos, Charlie? Y bueno, en el consejo de SUA, que es todo un tema, ¿no? Ah, estás dando karate también. ¡SUA! Exactamente, de SUA. De la Sociedad Uruguaya de Actores y Actrices del Uruguay, oficios con exos. Importante el oficio con exos también. Bueno, detrás de la aplicación de la Ley de Teatro Independiente, que ya se aprobó por el Parlamento en el 2019 por unanimidad, falta reglamentarla y presupuestarla. Y bueno, estamos en... En esa búsqueda que es engorrosa. Y bueno, y laburando con la sala también, con la Carlos Brusa, que es la sala de la Sociedad Uruguaya de Actores. Estrenamos una obra en octubre. Yo ahora hago shows para fiestas y eventos, pero voy a hacer en Farmacia Solís. Ajá, divino. El 2 y el 15 de septiembre tengo dos funciones con un espectáculo que se llama Apariencia Delictiva. ¿Por qué será? Algo que está de moda por estos tiempos. La Apariencia Delictiva no solamente es el nombre del show, de ese show, sino también es el nombre de una banda. De una banda de algunos conocidos. Algunos conocidos de ustedes. Pará, pero ¿cómo es ese espectáculo? Es un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. Lo estoy todavía le está modando. Ah, mirá, le están dando... ¿Y quiénes son los delincuentes? Algunos de los delincuentes son... Te voy a nombrar a tres nomás. A Eduardo Díaz, Daniel Lorenzón y el Conejo Álvaro Pina. ¡Uh! Así que... Y por eso Apariencia Delictiva. Claro. Vamos a pensar, gente. Y seguramente van a haber dos o tres amigos más que van a estar ahí en la vuelta. Pero estamos viendo los tiempos también de cada uno. Y también que muchos de ellos hacen carnaval. A ver si, bueno. Porque es un proyecto que va a seguir. Claro. Hay que decidir cosas también. Qué difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. Qué difícil el... Este... Tratar de combinar los horarios lo más... Totalmente. Totalmente. Los tioncos, los distintos. Porque además, en medio de todo eso, te van surgiendo otro tipo de cosas. Hay eventos, fiestas particulares y eso, que es donde yo apunto básicamente. Y poder combinar todo eso con horarios de ensayo, con alguna otra cosita que uno hace en algún canal de cable, por ejemplo. Entonces, ahí está complicado. Está complicado, pero bueno. Carnaval no, ¿no? Charly, carnaval no. Por ahora no. Es imposible pensar en carnaval antes de agosto o septiembre. Claro. Ya lo he dicho. Claro. No me pueden llamar en marzo o en abril. Claro. No sé. Pero cada vez se cierra antes. ¿Eh? Cada vez cierran antes las... Sí, pero digo, los procesos de ensayo son largos. También los conjuntos que dan prueba de admisión y los que no lo dan se empiezan a preparar desde mucho antes. Claro. También está el armado del espectáculo. Es un compromiso. Yo quiero armar un espectáculo y quiero tenerlo a Charly. De repente, para quienes escriben, bueno, vamos a escribir en base a este personaje que... Se tiene que dar determinadas cosas. Digo, porque carnaval no es solo, bueno, ¿cuánto sale salida en carnaval? ¿Cuánto me sale que vos estés en carnaval? Claro. Tiene que ver también con, bueno, con qué respaldo tenés, con qué gente acompaña, ¿cuál es la propuesta? ¿A qué apuntás? Y después de tantos carnavales encima, alguna propuesta que te puede seducir generalmente viene acompañada de amistades. Si no, carnaval yo lo he vivido por donde he querido. Claro, ya ha salido en todas las formas, por matos, sabios y por haber. Y estoy dando una mano a la dominguera que se presenta este año para las llamadas. Y bueno, vamos ahí con él. La dominguera que ensaya los sábados. No, ensaya. Todos los domingos de la puerta del nuevo Núñez. Perdón, porque ahí vino un recarregado. No, ahí estoy, estoy. Disculpenlo. Los domingos a las 5 de la tarde de la puerta de los Lobos Núñez ahí en el barrio sur. De ahí a la puerta salimos, así que si quieren ahí estamos todos. Qué lindo. Haciendo. La ser enorme, repetimos, viernes 21 horas en el Teatro La Candela. ¿Las entradas dónde? Exacto, Red Tickets. Las entradas por Red Tickets. O en la sala. O en la sala también. Y el teléfono de... ¿De quién? Te lo debo. Bueno, que linda propuesta para la pierna de noche, ver teatros, por cierto, tomar algo y ir a cenar. Sí, Teatro La Candela, un lugarcito... Divino. Es hermoso. Un chiquito, divino. Le besas hasta todo. Y la cercanía con la gente también es todo un tema, ¿no? Porque... Yo venía a laburar el tinglado, que hay otra distancia, y volvés a encontrarle con eso. A la intimidad, me encanta. Y perdón, una última cosa, quiero nombrar el elenco que no lo nombramos. Cariña Méndez, Gabriel Sánchez, el señor Charly Álvarez, Leo Franco y Luciana González, y la dirección es de Nacho Novo. ¿Leo Franco? Leo Franco, nada más ni nada menos que el señor Leonardo Franco. Qué disparate. Y el laburo que hacen los compañeros, cualquiera de ellos, realmente uno se da cuenta cuando hay realmente un nivel actoral que te desafía también. Está buenísimo ver a los compañeros en crecimiento a lo largo de tantos años, ¿no? Gracias, Lu. Gracias, Charly. Hacemos una pausa y ya venimos, dale.